todo suyo, este espacio para que nos cuente cómo se perfila la semana. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Buen día, Danilo. ¿Cómo te va? Bien, a mí muy bien. Cuénteme, Guille. Cuéntanos. A ver, creo que tenemos que ir paso a paso. ¿Por qué digo esto? Porque más allá de que la jornada pinte linda, agradable, temperatura que sí que puede estar ahí cerca de la máxima, cerca de los 30 grados, tenemos que, como te digo, tener cuidado. Tenemos que, la cuestión es esta, la cuestión es que hay un frente frío que viene aproximándose, un poco de aire frío que viene desde la zona del Pacífico y esto va a ir incursionando de a poco hacia lo que es la zona central del país, primero en la Patagonia, después en la zona de montaña, y después a lo mejor sobre el llano también. En estos días, en el día de hoy, vamos a tener un incremento de viento en la zona de alta montaña con toda una situación de efecto sonda en precordillera, sonda en altura también sobre el llano, ¿por qué no? Esto puede inclusive colaborar para que la temperatura sea agradable. Entonces, hoy dentro de todo, más allá de que por ahí a lo mejor la mañana algo fresca, sí, obviamente también la mañana todavía a esta hora se presentan oscuras, o sea que, bueno, el sol va saliendo cada vez un poquito más tarde. Me refiero que por ahí no es algo tan importante el hecho que sea algo fresco simplemente la mañana, una camperita liviana creo que anda bien. Después, a lo largo del día, la temperatura va a ir ascendiendo, donde decía, se va a mantener todo un efecto sonda en precordillera hoy y mañana también, en donde inclusive ya para mañana se puede notar algún aumento de nubosidad en la zona alta, acompañando a toda esta situación, al ingreso de ese frente frío, donde inclusive se pueden empezar a producir algunas precipitaciones en la zona de precordillera. Este efecto sonda puede ser un poco más notorio hacia el sur de la provincia. Nosotros, acá en la zona norte, simplemente un efecto sonda en altura. Y después, bueno, ya con el transcurso del día miércoles, el día miércoles lo podríamos pensar como que va terminando esa inestabilidad en cordillera, va entrando el aire frío, se va acomodando la temperatura hacia abajo, y ya hacia lo que es el día jueves, tenemos el aire frío ya prácticamente instalado de lleno, y es allí donde se nota el descenso de temperaturas, tanto en las máximas como en las mínimas, ¿no?, donde se nota el aire frío. Se va a notar bien, bien este descenso, Guille. Por ejemplo, ¿cuánto podemos llegar a tener de temperaturas? Sí, no sé, de 29 a 19, de máximas. ¿19 de máxima? Sí, para el día jueves. Bastante. Y sí. Y las mínimas también, fresco, aire frío. Sí, sí, van a ser de las mínimas también, podemos hablar de 9 grados a lo mejor para el jueves. Bueno, esa es la proyección, la proyección es que entra aire frío en estos días, más hacia lo que es, inclusive creo que la semana pasada, algo obvio mencionado, para media o dos semanas teníamos un frente frío. Entonces, hoy y mañana son días previos. Hoy y mañana, toda una situación de efecto sondo en Precorillera, con vientos moderados que lo atraviesan. Inclusive mañana como que se intensifica un poco más, hasta la posibilidad de algunas precipitaciones. El día miércoles como que empieza a producirse el cambio, y el día jueves como que el cambio ya se produjo. Entonces, es un poco así rápidamente para que la gente lo entienda. El día miércoles, el día bisagra, porque se empieza a producir el cambio, y el día jueves probablemente ya está bastante más fresco. Bien, Guille. Hasta por ahí, a lo mejor en algunos sectores más fríos. Así que bueno, esa es un poco la idea y lo que le podamos anticipar ahora a la gente de cómo vienen estos próximos días. Nos ha quedado clarísimo. El pronóstico del tiempo lo tenemos dedicado hoy. Es un cumpleaños. Le mandamos un muy feliz cumpleaños a Juana Ciancio Paratore. Cumple 11 años y la saludan Paz, mamá y papá y toda la familia. ¿Cómo no? Un beso grande, que le pase feliz cumpleaños. Y ahora sí vamos con el pronóstico que para hoy día lunes nos dice. Cielo, algo nublado, viento, sonda, pre-cordillera, con leve ascenso de temperatura. La mínima 12, la máxima 29 grados. Práctico para el día martes. Cielo, ligeramente nublado, viento, sonda, pre-cordillera. Nevadas en alta montaña, con leve ascenso de temperatura. La mínima 14, la máxima 30 grados. Práctico para el día miércoles. Cielo, ligeramente nublado, algo inestable en cordillera, con leve ascenso de temperatura. La mínima 14, la máxima 26 grados. El pronóstico para el día jueves. Cielo, algo nublado, con descenso de temperatura. La mínima 9 grados. La máxima 19 grados. Hoy el sol sale de 7 horas con 52 minutos. Se pone a las 19 horas con 20 minutos. Y la luna se encuentra en su fase menguante. Gracias, Guillermo. Gracias.